saluditos y bienvenidos al blogs más número 7 hoy les quiero compartir un blog de recuerdo de lo que fue la navidad del año 2020 y de esta manera lo celebramos haciendo nuestras propias recetas de receta de ponche navideño de galletas para decorar con los niños que a ellos les encanta además también pudimos hacer hallacas que es una tradición venezolana a pesar de que estamos lejos y lo que puso la guinda el pastel fue haber realizado un intercambio de regalos que llenó de mucha ilusión y emoción a nuestra familia y a nuestros niños la verdad es que por aquí pasamos un día excelente compartiendo disfrutando como les dije anteriormente creando muchísimos recuerdos alrededor de la mesa alrededor de la navidad muy especiales donde los niños se divirtieron muchísimo y es que al final de cuentas son nuestros niños quienes les ponen la alegría a estas pechas son ellos quienes se alegran quienes disfrutan quienes se ilusionan de ahí que el secreto o la receta de nuestra felicidad es ver la felicidad y este fue un momento muy divertido porque ella no se había dado cuenta que yo había escondido el regalo debajo del árbol y estaba preocupadísima y luego del intercambio ya estaba la mesa servida para poder disfrutar de las recetas caseras que hicimos como lo fue la gelatina de crema de leche natilla de arequipe galletas de naranja una espectacular torta negra que la hice en días pasados la tenía guardada los panetones también hice crema de whisky arrocito pollo al horno que hizo mi esposo las hallacas que hicimos en familia pan de jamón ensalada de gallina en fin todo una delicia lo que pudimos degustar en este día alrededor de nuestro árbol navideño y lo que para mí es sumamente importante es el hecho de que todo está hecho en casa todo está hecho con el sabor del amor que le ponemos a las recetas a las preparaciones cuando las elaboramos en casa porque no importa donde podamos comer los mismos alimentos más adelante siempre vamos a sentir que le falta ese toquecito de hogar ese toquecito de amor que solo pueden poner las manos de quienes nos aman y nos entregan su corazón en cada preparación que realizan así que bueno disfrutamos de este esquisito pollo que lo realizó mi esposo un pollo relleno y luego llegó la hora de los regalos y las niñas estaban ansiosas esperaban las 12 despiertas y santa no podía fallarles y entonces les trajo sus regalitos los cuales abrieron y pudieron disfrutar entonces esta es la receta perfecta de mi navidad feliz les doy gracias a dios por ello y espero que hayan disfrutado este resumen que les hice de todos los momentos especiales que pudimos disfrutar y me gustaría saber cómo la pasaron ustedes cómo lo vivieron y que sigamos en contacto en estos próximos días chao chao